Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, feliz dominguito a todos. Esto es pues un vídeo extra que os he traído hoy domingo para que me hagáis un ratillo y toméis el café, la merienda, el desayuno conmigo, lo que estáis tomando en este momento. Y bueno, os traigo un... pues un haul variadito ya de cara a primavera, cosas de ropa, de decoración, de diferentes tiendas, joyitas, más los regalos que me hicieron el viernes, que fue mi cumpleaños y el regalito que tengo ahí también de cositas de mango. Así que si no te quieres perder este haul variadito, te voy a enseñar un poquito de todo ya, con aires primaverales, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, lo primero que... que bueno, que ganas de primavera, ¿no? Que ganas de primavera, yo ya estoy viendo el rayito de sol, mi madre que es la mujer del tiempo me ha dicho ya a partir de la semana que viene y dan 25-26 grados y ya va a hacer calor, calor, las semanas antes ya dan calor, ya dan calor, ya se va este frío invernal. Y es que ya frío tan polas, tan polas, ya en el mes de marzo, como que no, ya tenemos un poquillo ganas de sol, de primavera, de cielo celeste y de ponernos ya cosas alegres alegres y colores llamativos. Y bueno, y deciros que ahora en Shane, aparte de todas las ofertas que tienen de primavera, hay una colección de primavera que es preciosa, ahora os voy a enseñar lo que tengo hecha en la cesta, que lo voy a pedir ya mismo, además tengo yo mi propio código de descuento, que siempre lo utilizo, que me dan el 15% de descuento, pues tienen las ofertas de ahora de la colección de primavera. Y aparte de tener la nueva colección, las cosas de la colección de la temporada pasada están súper súper rebajadas de precios, que os animo a que le echéis un vistazo, porque son cosas monadas de justo de la primavera del año pasado que tienen pues mucha oferta. Y si además le sumas también el 15% de cashback de Letyshop, pues ya te sale la compra entre el descuento, las ofertas de primavera y el cashback que te descuentan, te sale la compra medio regalada. Y bueno, diréis, ¿y qué es Letyshop? ¿Qué es Letyshop? Pues yo os lo cuento, os lo explico. Letyshop es un sistema de cashback, que ya lo sabéis, yo muchas veces os lo he contado, pero me seguís mandando dudas y me seguís preguntando muchas veces. Incluso mi madre en su momento se descargó la aplicación y la tiene. Yo me ahorro una pasta. Cuando compro billetes de vuelo, cuando compro reservas de hoteles, cuando compro mis compras online, cuando compro en Shane, aparte de mi código de descuento y de las ofertas que coge en Shane, yo le doy a activar al cashback y que es súper fácil, os voy a dejar el link en la cajita de información, tú te descargas la aplicación, que es totalmente gratuita, que me lo preguntáis mucho, es gratuita. Y es eso, un sistema de que te devuelven un tanto por ciento de dinero de las compras que tú haces vía online. Y yo lo utilizo mucho y la verdad es que tengo acumulado bastante dinerito ya, que una de dos o lo gastas en tus próximas compras, en tus próximas vacaciones, te lo descuentas del hotel, te lo descuentas del vuelo de viaje, porque hay más de 2.700 marcas que trabajan con Letyshop, es decir, tú cuando entras a Shane, activa, ahora os voy a dejar un vídeo explicativo, pero activa el cashback, tienes que esperar 4 o 5 segundos y ya tienes tu cashback activado. Pues justo ahora, de normal, si el cashback es del 5% en Shane, pues ahora está aumentado al 15%, es decir, 3 veces más de lo que daban de devolución de dinero. Así que aprovechad porque, pues contra, te están devolviendo una cantidad bonita y luego lo puedes utilizar, yo os digo, tanto para comprar en otras compras online, te descuentas ese dinero o te lo llevas a tu cuenta bancaria y lo tienes en dinero contante y sonante. Pues chicas, como podéis ver, pulsando el link que os he dejado en la cajita de información, os aparece aquí, por ejemplo, mi perfil de Letyshop. Si ponemos la tienda de Shane, que es la que os he comentado, que tiene más porcentaje ahora de cashback, y ahí ya estaría el cashback activo. ¿Veis que está redirigiendo? Tienes que esperar unos segundos. Se está yendo a la plataforma de Letyshop. Y ya estaría hecho. Ya lo tenemos en verde, lo tendríamos activado. Y ahora ya sería hacer tu compra normalmente y os harían el 15% de descuento, que la promoción está ahora mismo activa de la colección de primavera. Ahí lo podéis ver. Y bueno, chicas, sabiendo que ya tenemos el cashback activado, que nos aparece aquí en la pestañita en verde y sabemos que ya lo tenemos, pues os voy a enseñar lo que tengo yo echado en mi cesta, ahora ya para primavera. Me he cogido ese vestidito en tono crema que me parece precioso, playerita así también muy ponible, bermudita en tono verde militar y salvamanteles también primaverales, que mirad que monado. Ahora para la decoración de primavera, para la cocina, por 1,50€ que está genial. Y si aparte pues le sumáis a las ofertas que tiene Shane de primavera y el 15% extra de cashback de Letyshop, pues ya ves tú, sale la compra por nada y menos. Así que merece muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, dicho esto, os voy a dejar el link de Letyshop en la cajita de información para que tú también te lo puedas descargar tanto para el móvil como para el ordenador y puedas utilizarlo. Es muy fácil, tú entras a la página, a la web en la que tengas que hacer tu compra, te aparecerá arriba el símbolo de Letyshop, si es que está asociado en esa página, que ya os digo que están con más de 2.700 tiendas, y es simplemente pulsarle, se activa en verde, una vez que lo tienes en verde, haces tu compra y automáticamente se te va a tu perfil el dinerito de descuento de Letyshop. Así que nada, os animo a que, pues si con un código de descuento las rebajas de Shane más Letyshop te descuenta y te reembolsa otra vez un tanto por ciento de dinero, pues mira, está muy bien, que en la época que corren, euros que te entren, buenos son. Y ya dicho esto, me voy a pasar a enseñaros las cositas que, pues que tengo que enseñaros aquí. ¿Qué empiezo? Tengo cosas de Teddy, tengo cosas de Shane, tengo cosas de Carrefour, de ropita, tengo joyitas y tengo mi regalo de cumpleaños. Bueno, voy a empezar así por el azar y no me enrollo mucho y empiezo a enseñaros porque tengo cosas muy chulas. Pues bueno chicas, voy a empezar por las cositas de Shane. Siempre, siempre, siempre os recomiendo en cosas de decoración porque la ropa, ya os he dicho que la tengo en la cesta, tengo un pedido enorme con cosas preciosas que me tienen que llegar, pero bueno, eso ya os lo haré en un vídeo así exclusivo de ropa de primavera de Shane, que hay cosas monísimas, está pendiente al canal porque no tiene desperdicio. Pero lo que he cogido, lo que ya he comprado y tengo aquí físicamente de decoración para la casa, ya sabéis que me gusta decorar todas las temporadas. Y os recomiendo mucho las fundas de cojín de Shane. Son muy económicas, estas pueden salir en 2,20€, 2,50€, depende de si pillas más ofertas o menos. Pero estas de simples, básicas, en tono verde, menta y rosa, las recomiendo mucho. Ahí de todos los colores, del color que a ti te apetezca decorar. Esta primavera, pues los tienes, que yo me he cogido ya también unos colores nuevos. Os enseño estas funditas que este año vuelven a estar, vuelven a estar las fundas de conejito, preciosas, bordadas. Estas suelen salir en 4€ y algo, 5€, que si le suma el descuento que ya os he dicho, tanto de Letyshaw como mi código de descuento, pues os sale mejor aún. Eso. Luego otro dato que os doy de Shane y es que el 3 del 3, justo el viernes, el día de mi cumpleaños, los envíos fueron gratuitos, que os avisé por Instagram. Si no me sigues, os lo dejo por aquí, porque por ahí os aviso en directo de todas las ofertas, de todas las cosas que voy viendo. A 0€, o sea, te pedía una funda de móvil de 1€ y te la iban a enviar gratis. Te pedía una funda de cojín suelta y te la iban a enviar gratis, no tenía gastos de envío. Por eso os digo que me sigáis por Instagram, porque por allí, pues en el mismo día que yo me enteré, os avisé hoy todo el día hasta las 12 de la noche, envío gratis. Y después muchas compraste y me disteis las gracias por avisaros. Pues esta fundita de cojín también de Shane. Esta de conejo, que no me puede gustar más, que mirad qué preciosidad. Es en verde, con las flores bordadas y el terciopelo. Estas las cogí el año pasado, pero las vuelven a poner todas las primaveras. Esta es de este año y me la he cogido de florecita, en terciopelo, que me parece preciosa. O sea, mirad el fondo de cuadros que tengo esta, creo que la voy a poner aquí en mi habitación de grabar, que me quiero comprar o hacerme, como estoy restaurando los sillones, en tono crema y le meto este cojincito rosa, que tengo la alfombra rosa y tengo los tonos de los cuadros en rosa y creo que puede quedar precioso. Luego esta me la mandaron de regalo estas navidades, que me hicieron una cajita de regalo por trabajar con ellos. Y me la mandaron, esta es de primavera, con flores bordadas, esta está en web también. Ponéis fundas de cojines primaverales o de conejos y os salen todas las de pasco y todas las de primavera. Y estas las pedí en un último pedido que hice, que es preciosa, tanto apaisajada como de 45 por 45, y las quiero para el sofá, para el salón de mi casa, que creo que pueden quedar preciosas para toda la primavera, verano. Bueno, en verano no sé si me da por decorar de otros colores. Pero es que yo disfruto decorando de temporada. Ahora voy a decorar de conejito. Voy a coger todo lo de conejito. Bueno, tengo también una cosilla de Aliexpress. Sigo con Teddy y me cogí este huevo, que estaba allí en tienda, lo podéis coger todavía. Sale a 4,55 y mirad que monada. O sea, yo del año pasado tengo muchísimos conejitos y cosas. Pero es que esto no me pude resistir porque me parece tan mono. Aquí le voy a poner unos huevitos de chocolate. La pajarita, no sé si lo apreciáis, pero tiene un tono rosa y es de cerámica, todo cerámica blanca. Me parece monada total. Yo soy mucho minera, ya lo sabéis. Pero es que yo soy feliz con estas tonterías. Los precios tengo que decir que han subido un poquillo los precios en todo. En Teddy está todo caro, pero que han subido los precios. Esto 4,55 también. Es un cuenquito con el conejo ahí apoyado y es un corazón precioso. Precioso, precioso. También lo puedo poner en el recibidor de entrada a la casa para dejar las llaves, para dejar el reloj que yo cuando entro. Me suelo quitar el reloj porque me pongo a lo mejor a fregotear los platos, tal y cual, y me suelo quitar el reloj. Pues aquí puedo dejar las cositas o en la mesita de noche para las joyas. Sirve para cualquier lado en realidad. Pero es precioso. También lo tenéis en tienda en Teddy. Y esta mariposa de cerámica, que se la ha pegado aquí una pegatina, no sé por qué. Ahí está. También me parece preciosa. La tenéis en verde pistacho y en amarillo huevo de este clarito y en celeste. Yo la cogí rosa, 1,55€. Ahí lo podéis ver. Y es de cerámica, que lo mismo. Puesta en cualquier rinconcito, cualquier cosa, se ve muy primaveral y adorna mucho. Y por 1,55€ está muy bien. Bien, eso de Teddy, de la tienda Teddy. Y acabo con un pedido que hice en Alias Prem, que este sí os voy a dejar el enlace. Voy a intentar dejar el enlace tanto de lo de Letyshop como de los enlaces que pueda encontrar. Os lo dejaré en la cajita de info. Los cuadros, ya lo digo, en Navidad compré láminas para hacer un cuadrito. En todas las épocas suelo comprar cositas. Pero es que no me pude resistir. Y los cuadros vienen todos, son como de vinilo, de tela, que son muy bonitos. Pero es que mira, es que mira, muero de amor, mira. ¡Qué lámina más preciosa de conejito! Mirad, y lo podéis ver con las flores. Es la mamá conejita con la bebé. Y bueno, estaba mirando en el móvil, a ver cuál cogía de... Porque había varias láminas preciosas. Y mi Jimena dijo, ¡eh, toma, a mí me gusta mucho la del conejo! Y a lo mejor la pongo en la entrada con un marco de madera blanco que tengo que es el que suelo cambiarle la lámina. Si es Navidad, le pongo de Navidad. Si es de calabaza, le suelo poner de otoño de calabaza. Y ahora en primavera pone el cuadrito y pone la mariposa al lado. Y ya está. Y tiene un rincón. Los cuadros valen 3,55, 4 euros. Algo así en Aliexpress. Os voy a dejar el link directamente a este y a los otros modelillos que había en la cajita de información, por si os gusta que lo pidáis. Y oye, de aquí a dos semanillas o semana y media, pues os llega a casa y podéis decorar de primavera. Y así que es genial. Eso de Aliexpress. Luego me meto... Tengo un pedido enorme que hice de Besica. Que bueno, os enseño un adelanto. Pero ya os lo comentaré en un siguiente vídeo. Por ahí podéis ver. Joyas preciosísimas, preciosísimas. Vienen todas las joyas, vienen en su bolsita de tela. Tengo más de 20 joyas para enseñaros. Porque me he pedido cosas preciosas. Y todo ya muy primaveral. Mirad que anillo. Os enseño un adelante, pero esto ya os lo enseñaré mejor en otro vídeo. En doradito. Todos los anillos son... Pues regulables. Los puedes abrir más o cerrar más. Pero mirad que preciosidad. De anillo. No se ponen las joyas feas. Besica ya sabéis que es una marca con la que yo trabajo. Desde hace ya, pues... Bastantes meses. Y las joyas y años, puedo decir. La piedrecita es en rosa clarito. No se ponen feas las joyas. Te las puedes poner. Te puedes lavar las manos. Te puedes bañar. Te puedes... No se ponen feas para nada. Tienen tanto joyas en plata como en acero bañado en oro de 14 quilates. Genial. La marca de Besica me encanta. En próximos vídeos enseñaré la colección completa de todas las joyitas. Y las cosas nuevas que me he pedido para de cara a primavera. Que ya se nos ve más. Nos ponemos más escotes. Nos ponemos más pendientes. Nos ponemos más cositas. Y se nos ve más. Lucimos más pues todas las joyas. Yo lo enseñaré en un siguiente vídeo para que este no se haga súper hiper mega largo y eterno. Estuve el otro día en Carrefour. Y os enseño lo que tengo de Carrefour. Pillé rebajas de estas rebajas ya súper, súper hiper mega rebajadas. Que están genial de precio. Y las enseño por si os puede interesar. Y cosas que eran de nueva temporada también. Este vestido lo cogí para Jimena. Que me parece muy de primavera porque es un tejido. Estaba ya en rebaja en la talla 6-7 años. Y de 16 euros me costó... Ah, si puedo verlo. 4,99. Que me parece buen precio, buen precio, súper buen precio. El tono gris o crema jaspeado. Como gris clarito jaspeado. Y hace estos puntitos en blanco. Me encanta este tipo de vestido porque le pone unos leotarditos finos. Unas medias finas y subdeportivas. Estilo Combe o deportiva blanca. Y va muy guapo y va súper cómoda. Va en vestido pero va súper cómoda. Así que por 4 euritos se lo cogí a Jimena sin dudarlo para de cara a primavera. Para Adriana estuve mirando pero la verdad es que no vi nada. Que tienen ropa de sobra. Pero eso lo vi también de precio que digo, se lo llevo. Luego estaba en busca de una falda vaquera. De la falda vaquera perfecta. De que quede perfecta. De que siente bien. Y de que sea el vaquero perfecto. Y me la encontré en Carrefour. Donde menos me esperaba. No me la he probado. Me cogí la talla 38. Yo creo que es mi talla. Pero bueno, no obstante me la probaré. Porque había más talla y menos talla. 12 euros. Que está genial de precio. La parte del culete es así. Me gustó muchísimo porque es el vaquero perfecto para mí. Para una camiseta básica blanca. Con tusconvers. Con un jersey finito. Con un chalequillo encima. Con cualquier cosa. Una camisa en celeste. En blanca. Va genial. Y esto es un básico de primavera-verano para mí. Estaba deseando. Pues eso de encontrar una con el largo perfecto. Y con el color de vaquero perfecto. Y esta me parece ideal. Porque he tenido otras. Pero son un vaquero con rotos. Con más desteñido. Más clarito. Y este me parece ideal. Pues por 12 euros. Que sepáis que es de nueva temporada. De Carrefour. Y luego me cogí este pack de deporte. Que lo cogí súper súper tirado de precio. Ya de rebaja. Tenían en varios colores. Me cogí. La camiseta es esta. En azul marino. Y por atrás lleva esos detalles. Esos puntos. Cogido así con la goma. Y esta de 8 euros. Que costaba. Ya la última rebaja estaba. A 2,99. Y las mallitas. Me cogí también la talla M. Que justo estaba mi talla de 10 euros. A 2,99. Las mallas son. Por aquí hace este azul marino. Con los mismos puntos que la camiseta. Que es que me lo encontré compañero. Y justo de mi talla. Y por aquí. Por esta pierna. Hace esas letras. Mallitas con la camiseta. Para salir a correr. Para subirme a la cinta. Y hacer un poco de deporte. Para estar limpiando en mi casa. Pero sobre todo para hacer deporte. Lo quiero. Para ponerme en mis vídeos de Youtube. Y hacer mi glúteo abdominal y pierna. Y toda la pesca. Para eso lo quería. Digo por 6 euros. Menos de 6 euros. Me lo llevo. 5,90 y algo. Digo me lo llevo. Me lo llevo. Y lo tengo así nuevecito. Además la licra es bastante buena. Y bueno. Todavía siguen quedando coletas. De la última rebaja. Súper hiper mega rebajada. Y os paso a enseñar mi regalito de cumpleaños. Que solamente hay uno. Porque si podéis ver. Yo pedí que necesitaba juntas para mi portátil. Que gracias a Dios. Ya casi 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 me lo voy a comprar. Y bueno. Pues mi familia me ha ayudado. Me ha hecho aportes. Para que yo siga ahorrando. Para mi portátil. Para la ayuda del portátil. Porque me hace falta. Como el comer. Para el tema de trabajar. Tanto con Essen. Con el tema Essen. De cogiendo pedidos. Como con Youtube. Y me hacía muchísima falta. Sobre todo. Desde que me vine a esta casa. Que es tan grande. Que tiene 3 plantas. Y que en verano me salgo al patio. Que estoy con mis niñas. Mientras se bañan en la piscina. Que estoy en la cochera fresquita. Que me subo. Que me bajo. Que estoy en la cocina. Y puedo estar trabajando. Viéndola. Y no subirme aquí. A mi estudio. Digamos así. A mi vestidor. Que es donde tengo el ordenador. De sobremesa. Y me tengo que traer a las niñas aquí. Y tenerlas aquí por narices. Que me tocan los tacones. Me cogen las joyas. Me cogen la pintura. Me lo cogen todo. En fin. Que mi regalo este año. Ha sido aportación económica. De lo que cada uno me quería regalar. Pues me han dado el sobrecito. Para seguir ahorrando. Pero mi hermana. Estaba el otro día. Yo que es muy cookie ella. Y estaba yo el otro día con ella. Viendo Facebook o Instagram. No sé. Y nos apareció publicidad. De la nueva colección de mango. Y dijo. Ay que zapatos más bonitos. Y ella se quedó con el cante. Y fue precisamente a cogérmelo. Tengo que probármelo bien. Me ha echado mi ticket. Regalo y todo. Para ver si son cómodos. Y si me quedan bien. Si el número ha acertado. Porque me ha cogido el 39. Que es el que suelo tener. En 38,5 o 39. Pero me las tengo que probar bien. Y son estas sandalias de aquí. De nueva temporada. Que no me pueden parecer más maravillosas. Os las enseño de cerca. Son en dorado. Pero un dorado champán. Muy bonito. Con el tacón de aguja. Y a mi las sandalias de mango. Me suelen resultar muy cómodas. Y me suelen salir muy buenas. Así que bueno. Este modelillo. Os voy a dejar por aquí la referencia. Por si la queréis hacer captura. Y buscarlo tanto en web como en tienda. A ver si enfoca. Ahí está. Y bueno. No sé si lo veis. Está tapado ahí. Sí. No está ahí la referencia. Si no. Lo escribiré por pantalla. Por si la queréis buscar. Pero vamos. Que son de nueva colección. De nueva temporada. Y que las vais a ver en web. Pues hasta que pongan las rebajas. Hay números. Y hay de todo. Son preciosas. Quedan puestas espectaculares. Pero bueno. Tendré que mirar. A ver lo cómodas que son. Para quedármelas o devolverlas. Pero el tono de dorado y todo. Precioso. Así que muchas gracias a mi hermana. Porque está pendiente de todo. Y un comentario que yo decía. Ay mira que bonitas. Que saltaron de casualidad en el anuncio. Pues ella estuvo pendiente. Y ha ido corriendo a comprármelas para mi cumple. Así que nada chicas. Que muchas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que os recuerdo que voy a dejar el link a Letyshop. Que de verdad. Si os lo descargáis. Tanto si compráis en Mango como en Shane. Como en todas las tiendas que solemos comprar vía online. Os van a hacer un tanto por ciento de descuento. Yo el otro día. Ni más ni menos que compré un vuelo de avión. Y pues veintitantos euros me devolvieron de Casbah. Que son veintitantos euros. Que es que te lo están regalando. Te lo están devolviendo. Te lo están dando. Así que merece muchísimo la pena. Es gratuito. Le da al link. Lo descarga. Y es simplemente a la tienda que entra. Activar el botón como os he enseñado. Y que nada. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Y que espero que os haya gustado. Que si así déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que el botoncito rojo. Que viene por ahí. Que se aparece por aquí abajo. Ya no sé si es rojo o es blanco. Pero poned suscribirse. Es totalmente gratis. Y activa la campanita. Y YouTube te avisa cada vez que suba nuevos vídeos. Que feliz domingo a todas. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo enorme. Y... ¡Chau! 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 ¡Chau!